Algo romántico pa' los haters, pa' que sepan que gordito flow ya regresó Pensaron que me morí, pensaron que ya me fui Se chingaron porque ya volví, se jodieron porque ya estoy aquí De la calle pa'l escenario, con mi flow mercenario Un saludo para mi barrio, toda la flota que me apoyaron Mi respeto, aunque se negaron los malandros, los homies somos locos Fumando marihuana con marihuana, puro weed, seven days a week I don't give a fuck to the cap Ya me esta mañana ya estoy fuera, que siga el fiestón Con mi flow rapidón, aguanta la presión o te lo meto sin condón Con mi flow leo, un ataque al corazón, que decepción Lo que vivimos lo contamos en el micrófono A los haters no las vela la cabeza del pelón Sin hueso, pensaron que me morí a los tres años Yo reviví, invitando casa en el paraíso, pedí permiso Vengo a demostrar a todos los raperitos que se creen malandros Solo porque escribo un par de versos, se sienten cancerveros Tatuando el nombre de cancerveros, das vergüenza Manchando la bandera, que flojera con tu mierda Aprenda otra cosa que para esto, aún no has nacido Llora y llora mal nacido, aprende la derrota como bancarrota Mi bomba te persiga y te explota como balón que rebota Muchachillo, vengo de la tierra del maíz Nunca olvidaré mi raíz, mi país El estudio me la peló, en la calle lo aprendí Tocando, tocando puerta y se me dio El envidioso me la peló Con este flow criminal, te quebramos como cristal Y te metemos en el costal Haga lo que haga, para mí ya no está mal Tu pinche humildad, me la paso por los huevos Despertaron la bestia que comience la fiesta Bienvenido al infierno, hay que quemar este marrano Despertaron la bestia que comience la fiesta Bienvenido al infierno, hay que quemar este marrano Tiempo con tiempo, tardé un tiempo No se me desesperen, yo vengo con pura calidad Dando cantidad a mover el mundo y también la ciudad que caridad Lo real como Maragona, sin miedo al fracaso Pero ese no es mi caso, lo mío es diferente Viene la gente disfrutando lo que fluye por mi mente Tal vez soy un demente, un loco marihuana como un perro pitbull Saliendo del manicomio, maldito loco, maldito venao Siempre estamos activao, siempre Despertaron la bestia, ya comenzó la fiesta Esperen lo que viene, gordito flow HP Records